Hola, bienvenidos al talk show número 30 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Wiyong Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de venta. Y en el tema de hoy conversaremos acerca de los servicios de administración de propiedades que ofrece Prestige Panamá Realty. Evelyn, coméntale a nuestros amigos qué ofrece Prestige Panamá Realty en la parte de administración de propiedades. En cuanto al servicio de administración de propiedades, recuerden que este servicio va usualmente orientado a clientes que residen en el extranjero y tienen propiedades en Panamá, en Chiriquí. O bien también tenemos el grupo de personas que están muy ocupadas y no tienen tiempo para hacerse cargo de sus propiedades. O las personas que tienen muchas propiedades. Hay clientes que tenemos que manejan de 20 a 25 propiedades y no se dan abasto. Entonces, el servicio de administración es precisamente eso, donde Prestige se encarga de administrar la propiedad y obviamente se le presenta al cliente su renta mensual, se le presenta un informe al cliente de los avances que tiene la casa, si hay algún daño, qué funciona, qué no funciona, cuáles son las reparaciones y todo este tipo de detalles que conlleva básicamente la administración de las propiedades. Esto también es aplicable para locales comerciales, viviendas residenciales, apartamentos, edificios, e inclusive tenemos clientes de fincas. Entonces, pues digamos que aplica para todo este tipo de propiedades. Es importante aclararle a nuestros clientes que este es un servicio adicional que ofrece Prestige y como tal tiene un costo aparte. Este costo va a depender del tipo de propiedad y de los requerimientos de cada cliente. Porque a la fecha hemos tenido clientes que, por ejemplo, solamente requieren que se les haga el cobro mensual del canón de arrendamiento y se les deposite en la fecha estipulada a su número de cuenta. Pero hay clientes que requieren desde jardinería, retoque de pintura una o dos veces al año, servicio de plomería, mantenimiento de techo. Va a depender de lo que cada cliente solicite. Y en base a la inspección que se realice, entonces a sí mismo se le asigna el precio al servicio de administración. Por ejemplo, Wiyo. Si yo estoy en Panamá y tengo dos o tres casas en la provincia de Chiriquí y ya Prestige es mi corredor, por poner un ejemplo, pero yo no tengo tiempo de estar pendiente de si me pagaron o me depositaron a la cuenta o de repente el inquilino tuvo un problema con una tubería o algo así. ¿Cómo funciona el servicio de administración que ofrece Prestige para estos clientes? Ok. Yo tengo un cliente que vive en Volcán. Ellos están ocupados con su finca. Este cliente requiere cosas muy específicas. Uno, que se le cobra al cliente, se le deposita el dinero y se vigile en la casa esporádicamente pequeños detalles como jardinería, llamar al cliente y visitarlo una vez cada cuatro meses para ver el estado de la casa y ver que todo esté corriendo bien. Y además de eso, la persona pide un informe especial cuando haya que hacer un arreglo. Ejemplo de esta misma propiedad, el tanque de gas se obstruyó la tubería. ¿Qué hizo Prestige? Bueno, nosotros contactamos a una persona idónea, fue al lugar, hizo el examen, hizo la cotización y la cotización lo que nosotros hicimos fue mandársela al dueño. El dueño vio dos cotizaciones y dijo, bueno, yo quiero trabajar con esta persona. Entonces, ¿qué pasó? Como ella estaba un poco ocupada y no pudo pagarlo inmediatamente, pero la persona necesitaba cocinar, lo que se hizo fue que la persona, el arrendatario, pagó por este arreglo, pero en el momento de pagar su mensualidad, se le descontó. Entonces, hay muchas formas de ayudar a todas las personas que quieren que le administremos y siempre buscamos la manera de que sea fácil y sin dolores de cabeza, que es lo más importante. Funciona igualito para un local comercial, porque también tenemos clientes que están en el extranjero, tienen una plaza comercial y no tienen tiempo nada más de ver que le depositaron el dinero. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos los cobros, vigilamos que la propiedad esté bien mantenida y vigilamos que las personas, cuando los arrendatarios hacen una pregunta específica, nosotros siempre consultamos con los dueños para que ellos al final siempre tengan la última palabra. Nosotros no hacemos nada que los dueños no vayan a saber o algo que vaya a afectar las propiedades. Así que ya saben, este servicio que ofrece Prestige Panamá Realty va dirigido, ya saben, a clientes en el extranjero con propiedades en Panamá, a personas que tienen varias propiedades y no les alcanza el tiempo para abarcarlas todas, o personas que simplemente están muy ocupadas en su día a día laboral. Bueno, amigos, ya saben, si tienen una propiedad en Chiriquí que desean que nuestra empresa se la administre, por favor, contáctenos y nos pueden escribir en nuestros comentarios. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en David? Coméntanos, Evelyn. Tenemos de nuevo la apertura del restaurante Conejo Pintado, que está ubicado en Doleguita, a dos calles detrás, casualmente de nuestra oficina de Prestige Panamá Realty, en dirección a la entrada principal del Colegio San Agustín. Así que los invitamos a que se den su vuelta por allá y prueben el menú del restaurante Conejo Pintado. Y en el cupón de descuento de esta semana, cuéntanos, ¿qué tenemos? Tenemos el cupón de gramas chiricanas y ellos sacaron para este verano algo especial. Tienen a dos dólares el metro cuadrado de la grama y lo más importante de la promoción es que la puedes empezar a pagar con arreglos de pago y de esta manera haciendo los arreglos de pago grama chiricana prácticamente te va a cuidar tu grama en el verano, la puedes instalar cuando llegue el invierno y te vas a beneficiar de los precios que tienes que es un precio bien bajito. Sí, porque viendo el precio está súper accesible, tienes un plan pago que básicamente son los meses de verano, te aseguras de no instalar nada en verano porque es riesgoso y aprovechas que cuando llega ya la temporada de invierno tienes tu grama paga lista ya solo esperando la fecha de la instalación. Sí, porque en el invierno todo el mundo corre a comprar entonces ya la tuya ya está asegurada. Gracias por ver nuestro video, suscríbete en nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que siempre estés actualizado y compártelo en todas tus redes sociales para las personas que lo necesiten y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video, síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.